Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal de Tuto Gameplays Este dia amigos amigos vamos a estar viendo un nuevo tutorial Porque en los comentarios vi ahi un suscribador del canal que me comentaba Tuto como pudo ampliar mi servidor de myhub para que me dure los 3 dias que el servidor esta pidiendo que actualice Vamos a ver cuanto tiempo nos queda, como actualizarlo y vamos a tener de forma permanente nuestro servidor de myhub Si tu amigo no conoces que son los servidores de myhub o aternos en el link que esta en la descripcion de este video encontraras esos dos tutoriales que estan bastante buenos Amigos tambien este espacio publicitario lo aprovecho para comentarte que ya somos 4000 suscriptores del canal Si aunque tu no lo creas ni yo lo creo ya somos 4000 suscriptores Asi que bien amigos si tu eres nuevo te recomiendo suscribirte al canal Y compartir con tus amigos los mejores tutoriales de minecraft y de otras cositas no solo de minecraft Asi que les comento el 91% de personas que ven los videos no se suscriben Asi que si tu amigo me puedes hacer el gran favor de suscribirte Tuto te va a amar por toda la vida Y un saludito para estos grandes cracks que me comentaron los saludar en los futuros videos de Tuto Gameplay Aqui estan son unos grandes cracks y les mando un abrazo y respeto para ellos Y ya sin nada mas que decir nos vamos con el tutorial de una buena vez Bueno amigos empecemos ya con el tutorial y es que una aclaracion rapida e importante Es que en el video de myhub del tutorial de como crearte el servidor Se me olvido decir que el server se tiene que renovar cada 3 dias Estamos en la parte principal del servidor de myhub Y como vieron decía que tenia un servidor Le dimos a mostrar servidores y nos va a llevar a esta parte En donde veremos nuestra IP, nuestro puerto Y vemos tambien hasta que dia tenemos disponible nuestro servidor En este caso era 22 o 23 de febrero Faltaban unos dias todavía para el 25 Asi que habia que actualizar el servidor Este servidor es el server del canal Y vamos a tocar ampliar Vamos a ampliar el servidor de Tuto Gameplays Y vamos a ver que dice Elija cuantos dias desea extender su servidor Ahi dice 30 dias Pero vamos a tocar a la opcion de 3 dias Que es lo maximo que podemos hacer de forma gratuita Vamos a aceptar el recaptcha Que no somos robots Aunque yo tengo una duda Yo creo que si soy robot Pero bueno vamos a aceptar que no somos robots Bajemos un poquito mas Y aparece esto Ver video para extender el servidor Aún yo le voy a dar a extender No me va a aparecer un video Y eso es bueno para mi Vamos a darle en ampliar Y luego de ampliarlo Amigos míos Aparecerá un mensaje que dice Que el servidor se puede alquilar por 3 dias Y que su server ha sido ampliado De esta manera Asi de sencillo Se tiene que ampliar el servidor de MyHub Y tu amigo Que tu ya sabes todo esto Te preguntas Porque Tuto hizo este tutorial Y es que a mi me costo encontrar Como ampliarlo Asi que no quiero que mis amigos tengan problemas Y que jueguen normalmente En servers gratuitos Aquí podemos ver Que tenemos ya 3 dias mas De 25 paso a 28 de febrero Asi que bien amigos Asi de facil es este tutorial Nos estaremos viendo En un proximo video ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.